Desde después de este lanzamiento, ya podemos tener un hombre en idea desde la cabeza hasta los pies. Por eso tengo aquí a mi lado Claudia Fonillo, nuestra gerente de mercadeo. Marcela Sarabia, la gerente de marca de Lidia Oformel. Voy a dejar con ellas quienes van a compartir con ustedes este lanzamiento. Disfruten de la noche y bienvenidos a un lanzamiento real estilo Lidia Oformel. Gracias. Gracias a todos, gracias por tenerlos aquí. Feliz convocatoria, nos alegran muchísimo. Y bueno, empecemos rápido porque la noche ya ha bajado atrás. Quiero contarles, antes de darles la gran noticia, algunos detalles, compartir con ustedes conocimiento que como idea tenemos de los hombres y cómo abordar el tema del cuidado masculino y cómo es de diferente consumidor frente a lo que es la consumidora femenina. Vamos a ver algunos datos importantes. ¿Qué es lo que los hombres quieren con lo que se refiere al cuidado personal? Bueno, primero que todo tenemos que saber que los hombres son hasta ciertos puntos simples en lo que tienen que ver con cuidado personal. No saben bien qué es esto, de pronto tienen una idea, pero la idea es algo básica de lo que son los productos para su cuidado personal. También se sienten confundidos que todo este rojo de metrosexual, que es supersexual, que es retrosexual, con una cantidad de expresión no creo que ni la mitad saben qué quiere decir eso. Ahora, los hombres se cuidan porque es esto. No digamos mentiras. Las mujeres vemos en el cuidado personal algo más placentero, algo que es rico, nos gusta, nos sentimos relajadas, nos sentimos bien con nosotras mismas. Nosotros realmente se cuidan, pero muchas veces es lo que les toca y llegan al consumo de productos de la categoría por un problema. En este caso, básicamente, la ofendada. La otra cosa importante de saber es que las mujeres esperamos a que nuestra cremita nos haga efecto, esperamos las cuatro semanas, las dos semanas. Tenemos paciencia porque sabemos que la constancia logra los resultados. En el caso de los hombres, no. En el caso de los hombres, los beneficios tienen que ser ya. Si yo me aplico un desodorante, me tienen que servir ya. Si utilizo una crema de afeitar, me tienen que servir ya. Me tienen que dejar deslizar mi cuchilla fácilmente. Igualmente, cuando utilizo un producto corporal, etcétera, que es que tienen que recibir los beneficios de manera inmediata, no como nosotros las mujeres somos un poquito más pacientes y más constantes en ese tipo de cosas. Importante también saber que los hombres se quieren divertir y lo mismo el cuidado personal tiene que ser algo divertido, no se lo toma muy en serio. Yo aquí tengo una imagen y yo les aseguro que ni el 10% de los hombres ven las cosas con cuidado personal como estos modelos que tenemos en esta figura. Ojalá las cosas fueran listas, pero realmente los hombres se toman el cuidado personal como algo muy enalimentado. Bueno, esto es algo labio. Los hombres ven cada mañana un proceso de convertir el animal al caballo. Y eso, ¿dónde ocurre? Eso ocurre en la lucha. A diferencia de nosotros las mujeres, que ocurre frente al estero, en nuestro tocador, bueno, en nuestro banco, en el caso de los hombres, esto ocurre en la lucha. Porque es muy importante tener todos los productos de cuidado personal en el regalo del campo dentro de ese escenario, que es la lucha. Estos son temas clave de las diferencias entre hombre y hombre. ¿Qué pasa cuando una mujer te ve en el espejo? Puede ser 90, 60, 90, una regla de belleza. Siempre estamos en la búsqueda de lo que nos falta, por ejemplo, el granito, la arruga, el gordito, las hermites, etc. ¿Qué pasa cuando un hombre se ve en el espejo? Puede estar algo gordito, puede estar algo calvo, pero igualmente se siente atractivo, se siente conquistador y no hay la necesidad real de utilizar productos. Esto constituye un verdadero reto para los fabricantes y las marcas que combatimos o lo que estamos compitiendo en este mercado. Entender esto es bastante importante. ¿Qué hacemos con toda esta información? Primero, tal vez una razón importante para utilizar los productos, tal vez beneficios adecuados, buscando puntos de contacto para que nos den y nos oigan en el entorno de diversión, en el entorno de felicidad, etc. Los productos tienen que utilizar, tienen que utilizar soluciones rápidas, efectos rápidos, soluciones rápidas para que ellos permanezcan en el tipo de productos que uno quiere promover. Resultados sanguíneos y que sean fáciles de aprender y fáciles de usar. Ya por eso les conté algunas cositas que le iba a comer a la hora de entender a los alumnos de sus 10, 15 años que llevan participando en el mercado del cuidado masculino. Y por eso nos ha permitido todos los conocimientos que tengan alzados de estos 100 cosas en el mercado corrompio y en el mercado internacional. Y esta noche, para presentarles lo último para completar nuestra línea de cuidado masculino.